La EDI es como una familia. Para mí es la familia, es la otra familia que uno tiene. Uno está más tiempo aquí que en la casa. Los problemas aquí los tratamos como una familia. Cada vez que hay un problema lo ponemos arriba de la mesa y tratamos de darle una solución. De hecho, no sé si te fijaste en el salón que tenemos, un salón que es completamente antihierarquí. Precisamente por eso. Porque todo el mundo, la opinión de todos vale. ¿Y qué decirte? Llevamos ya, yo llevo ya 20 años trabajando entre lo que era la antigua Quiméfi, lo que es ahora Biocufama. Trabajando acá he visto, he visto muchas cosas, he visto crecer la empresa día a día. Nos quedan, nos faltan muchísimas cosas. Yo creo que las pretensiones de nosotros cada día crecen más. Y realmente, o sea, mientras tengamos equipo podemos hacer lo que sea. Realmente la familia EDI va a estar donde hace falta estar. La familia EDI, la familia EDI, la familia EDI. hein. 4 4 4 4 0 5 9 0